Los talleres AVERPRO que ofrece el Centro de Estudios en Lectura y Escritura y la Vicerrectoría de Aprendizaje tienen tres propósitos. Por un lado, familiarizar al estudiante con la manera como el Estado evalúa sus conocimientos, sobre todo los adquiridos durante toda la carrera. Por otro lado, decirle al estudiante en qué competencias es mucho mejor o qué competencia le falta para ser un verdadero profesional. Y la tercera y quizá la más importante es dar prueba de la importancia que tienen estos exámenes, importancia institucional, importancia gubernamental y por supuesto importancia académica. Por eso, aprovechen este esfuerzo institucional, fórmense en estas pruebas AVERPRO con el objetivo no solamente de medirse ustedes, sino de dar cuenta lo importante que es para la universidad la excelencia académica.